¿Qué tal amigos y amigas? Un gusto que estén aquí. Saben que dentro del proceso de formación como locutores, como voiceovers, estamos nosotros siempre en constante renovación, en constante experimento, para de esta forma nuestra voz, nuestra textura, nuestra dicción, todo se vaya adaptando conforme vaya a pasar el tiempo. En este último año el audiolibro ha tomado mucha fuerza, igual que los podcasts, entre otros, y se nos hace necesario leer para que cuando en algún momento llegue un proyecto, por ejemplo, de un audiolibro, nosotros ya estar preparados, porque recuerde que los técnicos, los productores, el que va a contratar al profesional requiere al profesional, no requiere contratar a la persona a que tiene que enseñarle ser profesional. Entonces, hemos tomado un libro que nos parece muy interesante y va de la mano con toda la media de vida que a veces tenemos y habla de la gente tóxica. Este libro es de Bernardo Estamateas, es un argentino, y con todo el placer del mundo y con mucho respeto también, este simplemente es una lectura que vamos a hacer con el propósito educativo para irnos nosotros experimentando en la lectura de un audiolibro. Así que espero, al finalizar estos capítulos, no tenga una demanda. Hay 15 capítulos, así que vamos a empezar hoy con el primero. Culpable o inocente La culpa es uno de los sentimientos más negativos que puede tener el ser humano, y al mismo tiempo, una de las maneras más utilizadas para manipular a los otros. Los psicólogos establecen que la culpa es la diferencia entre lo que hice y lo que debería haber hecho, entre lo que quiero y lo que debería hacer. La culpa es una emoción que nos paraliza, que nos impide seguir desarrollando todo el potencial que tenemos. La culpa es venganza, bronca y boicot contra uno mismo. Vivir con culpa es vivir con cadena perpetua. Es condenarse a vivir insatisfecho, victimizándose todo el tiempo por la vida que nos ha tocado vivir. Ahora bien, la pregunta es, ¿nos tocó vivir esta clase de vida o hemos elegido erróneamente, decidido equivocadamente? La búsqueda central de todos los seres humanos está orientada en encontrar la felicidad. Somos seres humanos que fuimos creados para gozar, crecer, desarrollarnos, cumplir nuestro propósito, satisfacer nuestras necesidades y alcanzar la tan anhelada alegría. El ser humano tiene necesidades básicas que requiere desarrollar para poder vivir libre de culpas y así bloquear cada obstáculo que intente detenerlo. Veamos algunas de estas necesidades. La necesidad física. Podemos satisfacerla cumpliendo determinadas pautas, tales como comer sano, practicar ejercicio o realizar controles médicos periódicamente. La necesidad emocional. El ser humano es un ser social y como tal debe establecer vínculos sanos con su entorno, recordando que puede compartir con otros, pero sin dejar de ser él mismo. Aquellos que saben elegir y relacionarse con pares que agregan valor a su vida alcanzan un bienestar emocional saludable, que les permite sentirse plenos y aptos para crecer y desarrollarse dentro del sistema cultural en el cual están inmersos. La necesidad intelectual. Esta se satisface a medida que vamos creciendo y nos vamos nutriendo de sabiduría, desechando paradigmas erróneos, eligiendo mentores y expandiendo nuestra mente con creencias verdaderas. La necesidad espiritual. Todos los seres humanos nacemos con un espíritu que requiere ser alimentado. Tal vez te preguntes, ¿cómo hacerlo? Esta necesidad se satisface sirviendo a Dios, descubriendo el propósito de nuestra vida y desarrollando una fe sólida que nos permita avanzar y sortear los obstáculos que puedan presentarse. Cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito único y especial, con un sueño que sólo nosotros mismos podemos cumplir. Cuando una de las áreas de nuestra vida no alcanza toda su capacidad de expresión, nos sentimos con culpa. Nos volvemos vulnerables a la queja, a las demandas y a la manipulación. Si le damos permiso a la culpa para que crezca y ocupe cada vez más espacio dentro de nuestras emociones, ésta se convertirá en la causante de una depresión que sabremos dónde comienza, pero no dónde termina. Nos escuchamos en el capítulo número 2. Recuerda, la temática es simple. En la parte de abajo tienes que escribirme dónde estás escuchándolo. Sí, nada más. ¿Y qué te parece este libro, Gente tóxica, de Bernardo Stamateas? Gracias. Gracias.